hola a todos bueno llevo ya bastante tiempo diciendo que os iba a hacer un vídeo hablando de los factores de oscuridad así que por fin he sacado un huequito para haceroslo aprovechando que tengo que apartar a esta parejita que tengo aquí con sus pollos vamos a ver lo he hecho aquí un pequeño unos pequeños apuntes ahora lo voy a explicar bien ahora lo iremos viendo igual cierro la ventana porque está entrando mucha corriente y no sé si a lo mejor está sonando demasiado en el micro el viento esto bueno vamos allá factores de oscuridad voy a ir primero con esto lo voy a enseñar directamente vale esto al igual que en la línea azul serviría para la línea verde tenemos cuando es un factor de oscuridad se escribe una de mayúscula cuando tenemos dos factores de oscuridad se escriben dos des entonces tenemos un azul el azul sería sin factor de oscuridad puede ser azul o puede ser verde azul de sería un pájaro con un factor de oscuridad que a veces se les llama cobalto en línea verde sería verde de o jade y el azul de de que sería un azul con dos factores de oscuridad que se llama malva y en línea verde sería verde de de oliva como le queráis llamar entonces yo aquí he escrito algunos cruces me he dejado el más interesante para el final es bueno si tú cruzas un azul con un azul te van a salir todos los pollos 100% de azules todos los pollos que la que es una pareja de azules saldrán azules está pillando ahí un reflejillo a ver si aquí lo libramos mejor vale si cruzamos un pájaro azul con un azul de un pájaro sin factor de oscuridad con un pájaro con un factor de oscuridad sacaríamos 50% hablamos de probabilidades vale no que siempre te vaya salida sin la ni dada 50% de azules y 50% de azul de azul con un factor de oscuridad luego este cruce es interesante sobre todo cuando lo metemos con la mutación violeta es muy interesante que uno de los padres sea violeta porque haríamos sería lo siguiente de un pájaro azul sin factor de oscuridad con un azul con dos factores de oscuridad el 100% de los pollos va a ser azul con un factor de oscuridad o sea de un pájaro sin factores mezclándolo con uno con dos factores de oscuridad todos los pollos tendrían un factor de oscuridad azul de es decir cobaltos y si uno de ellos fuese violeta pues sacaríamos cobaltos violetas que es el violeta interesante el que se ve moradito bonito luego este cruce también es interesante para sacar azules de de azules es decir malvas para sacar estaba para sacar pollos con los factores de oscuridad necesitas que ambos padres tengan factores de oscuridad este sería uno de los cruces y luego voy a borrar esto y os apunto lo que ocurre que sería azul de azul con un factor de oscuridad con un azul con dos factores de oscuridad sacaríamos 50% de azules con un factor de oscuridad y 50% de azules con dos factores de oscuridad hay gente que dirá bueno pues para sacar malvas mejor poner dos pájaros malvas bueno pues la realidad es que no porque esos pollos y que sacarías un 100% si tú pones para que te voy a poner aquí mismo si cogemos aquí por ejemplo un azul de de ponemos así por un azul de de sacarías 100% azul de de pero qué pasa que esos esos pollos seguramente saldrían con defecto de pluma suelen salir con remeras que se suelen partir son pájaros que luego tienen problemas a la hora de volar y y de hacer la muda y demás entonces para mí el curso más interesante por la variedad de colores que podemos sacar voy a borrar esto voy a borrar mira lo voy a hacer aquí lo vamos a hacer lo borramos bueno está borrado bien el cruce más interesante para mí sería este para que lo veáis esto sería este es un macho azul de un pájaro con un factor de oscuridad y la hembra está en el rinconcito es azul de también es decir cobalto este cruce sería azul de por azul de lo voy a apuntar aquí para que lo veáis y para que lo tengáis escrito azul de por azul de que sacaríamos sacaríamos un 25% de probabilidades de sacar pájaros azules azul sin factor de oscuridad hay gente que se piensa que juntando dos pájaros cobalto siempre van a sacar los pollos factores de oscuridad no tiene por qué sacaríamos hay un 25% de probabilidades de sacar azules sin factor de oscuridad y para muestra ahí lo tenemos lo veis este primero esto es un pollito azul sin factor de oscuridad luego tendríamos un 50% de probabilidad de que salgan como los padres y nos quedaría otro 25% de probabilidades de sacar azul de de es decir malvas se suman los factores de oscuridad y sacaríamos malvas este para mí es recurso más interesante porque de esta pareja aunque parezcan los dos iguales son los dos azules oscuros dos cobaltos van a salir todos azules cobaltos pues no tenemos ya lo veis hay posibilidades de que nos salgan de los tres colores entonces para que lo veáis mirar este primero es un malva a mí lo que me ha salido aquí en esta anidora es dos malvas este que se ve ahí a ver si están formales ahí abajo podéis verlos el de la derecha es un malva tenemos otro malva bueno dos malvas un azul y un cobalto veis saldrían los tres tonos juntando dos pájaros con un factor de oscuridad así sería y esto mismo vale para la línea verde esta es la madre que no es el padre es muy bonito ahí están pues ahí lo veis bueno vídeo cortito os voy a os hago otra toma del croquis para que lo memoricéis bien y nada espero que haya quedado resuelta vuestras dudas si tenéis más dudas me lo ponéis en los comentarios vale me despido adiós